Y entre verso y verso yo puse separación No sabes bien quien eres para ti esta canción Prometo yo entregarte todo el corazón No es como hacerlo ahora si no puedo verte no Y entre verso y verso yo puse separación Tu sabes bien quien eres para ti esta canción Prometo yo entregarte todo el corazón No es como hacerlo ahora si no puedo verte yo Mirando la ventana, pienso que hacer por hoy Me recuesto en mi cama y pongo un beat boom pop Estas otra mañana, tumbado en el cantón Cumpliendo con la hazaña, quédate en tu casa bro Estando en cuarentena, llenando la libreta De versos que te escribo aunque decirlos me da pena No mantente serena, que esto algún día frena Te diré lo que por ti siento el día en que te vea No puedo salir de aquí, mas te quiero ir a buscar Yo te quiero para mi, esto no es falsedad Daría todo por ti, que te quiero real Sabes que esto es así y yo te quiero amar Cuando esto pase, pienso ir a buscarte Prometo yo cuidarte, antes de ir a amarte Te juro por mi parte, nunca dejarte aparte Juntos hagamos arte, quiero a ti cantarte Me estoy volviendo loco, hace mucho no lloco Los ritmos no consigo, yo solo me sofoco Retumbando mi coco, los versos que coloco Yo quiero ser tu abrigo, así de poco en poco Prometo pronto llegar a tu casa y recitar Los versos que te escribo ya no quiero ocultar Poderte a ti cantar, después de suspirar Para decirte lento que yo a ti te quiero amar